Bueno gente, empezamos una nueva reacción, John Mico, Bizarrap Music Session 58 Veamos esta reacción, soy muy fan de John Mico, así veamos qué tal, qué canción hicieron con el Rey Bizarrap, escuchemos, go No hay cobertura, primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura, siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver, acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca, mientras tanto estamos cantando tortas, la que puede pedir y la que no puede soporta, mi gente está bien mani y eso es lo que importa Era pa' la baby, estoy vaciando daily, pa' que suba los stories del Bentley, sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe baby, aquí corremos fino, digo yo no me inclino, preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo, dicen que debo favores, cabrón sí, me imagino Si es que men, yo te vi, afuera en la fila pa' mi show, claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablas de mierda de mí, te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaga, creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejamos cura, que mi gente prende los flashes y yo pido que lo suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca, mientras tanto estamos cantando tortas, la que puede pedir y la que no puede soporta Mi gente está bien manning, eso es lo que importa Ahora para baby, estoy vaciando daily, pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky, estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más, pa' los que han estado de siempre, de hecho ojalá, que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar, aunque toda la marca me quieran oficiar, aunque toda mi hija se quiere ser oficial Ahora no significa que yo voy a cambiar, no, no significa que yo dejo de ser normal Pues descante y social, que no sepa confiar, no es nada personal, es que si cambian de color no me quiero asociar Si los míos no pasan yo no voy ni entrar, yo estoy sienta baja, no eres tan especial, dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca, mientras tanto estamos cantando tortas, la que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien manning, eso es lo que importa, y pa' las baby, estoy vaciando daily, pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thanky, estos blancos y negros no molen de maybe Gente que podemos decir más que increíble, yo un mico de verdad se está volviendo una cantante increíble Yo soy muy fan de ella, sigan a John Mico y Bizarrap, no hay nada que decir, es el rey Bizarrap y John Mico, esta canción Music Session 58 Síganla a ellos, siganme a mí, recuerda suscribirte porque muchos miran el video y no se suscriben Así te avisan cuando hay nuevo contenido, nos vemos, chao